Tengo 35 años trabajando en sastrería. Todo el mundo me llama Luis. Por aquí me conocen como chiquito. Yo soy sastre y soy técnico de máquina también. Nuestros barrios están poblados de gente buena. Barrio es alegría, humildad y cariño. Sentimos orgullo. Somos de barrio. Es una cuestión de bebida, nos juntamos. Bueno, hicimos unas relaciones buenas. Donde yo trabajaba, el planchaba y él aprendió a coser ahí también. Nosotros tenemos 45 años juntos. Siempre hay gente que grita. Pero en los mismos barrios hay gente mala, hay gente buena. Y que se superan, aprenden algo. Dignamente consigo uno su comida. Y mis hijos estudiaron en la universidad. No, no, vete, vete. Se vive contento. Cualquiera le pasa un plato de comida al otro. Y así que se vive aquel ato mayor. Yo me siento orgulloso. Pero usted puede echar hasta adelante trabajando en serio. No, vete. No superan. Gracias. Gracias por ver el video.